¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! por lo cierto esta muy delgada, lleva dietas mi sobrina el que? si sobra mucho hola asi me gusta que no deje de vernos en la camara no te pongas nerviosa bueno voy a enfocar la comida esta es la de res esta es la de res y esta adobe de puerco aqui estan los frijoles nunca le va a afectar el frijoles en nuestra casa bueno aqui esta este adobo de puerco es un hermano el gordo estas son costillas si costillas de puerco y si es eso es beef o porc no 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 esto es porc y porc y esto es res esto es porc y porc esto es porc y porc y beef ahi esta si este es este es porc y este es porc y este es porc algo asi no? aqui esta el arroz y otras de arroz si si mi sobrina Carla esta tambien con nosotros muy contentos y que paso? mi sobrina Carla no es que si hablo mi sobrina Carla mi sobrino yafe oeste voy a cambiar el nombre ¡Suscríbete al canal!